¿Cuántos kilos crees que lleve? Más de 100 Más de 100 En comparación de las rayas que sacaste ayer, ¿te lea más? Te lea más Cuando quería rimarla ¿Cuántos kilos crees que lleve? ¿Es fuerte Ivano, no? ¿Cuántos kilos crees que lleve? No te da el respiro. ¿Necesita ayuda? En cualquier momento Ivano se desnuda. No te da el respiro. 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 No te da el respiro.